Vamos con una partida de la partida de Grown Playa 1 Vamos a caer ya rápido Vale, bueno, me esperaba más gente Aquí la verdad, pero Aún así Es bastante Día Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Un analgésico Perfecto Buenas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostias! Suena mal Usamos 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 Si Usamos Tut Usamos Uff, he matado a uno. ¿Has matado a uno? Siete con vida. Uff, vamos. He matado a otro, seis muertes. Joder. 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 Es que he matado 8 tío Y es que el top 10 me lo he hecho yo entero Pues nada, si os gusta la partidilla Podéis suscribiros, darle al like Y nos vemos en la próxima, hasta luego